En esta serie de vídeos sobre vectores vamos a repasar los conceptos de vector en el plano y en el espacio que ya estudiaste en primero de bachillerato. Estos conceptos se aplican tanto asignaturas de matemáticas como de física y los vamos a estudiar desde el punto de vista analítico pero también desde el punto de vista geométrico. Los vectores aparecerán a lo largo de tu carrera como medio de representar datos de problemas y como medio también para utilizarlos en asignaturas de física ya desde ese punto de vista más geométrico que hemos comentado. En este primer vídeo veremos qué es un vector libre, qué es un vector fijo y las operaciones básicas pero desde el punto de vista geométrico. Un vector fijo en el plano es un segmento que une un punto de origen a y uno de extremo b con unas características que lo determinan. Lo vamos a representar así analíticamente. Esas características son el módulo, es la longitud del segmento, la dirección es la recta donde se apoya ese segmento, el sentido es la orientación según nos indica la cabeza de flecha por eso lo representamos siempre por una flecha los vectores y por último un punto de aplicación que es el origen del segmento en este caso a. Sin embargo un vector libre en el plano se diferencia en que no tiene punto de aplicación, sólo tiene módulo, dirección y sentido. En realidad un vector libre representa a todos los vectores del plano que tengan el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Las operaciones desde el punto de vista geométrico de los vectores son la suma, la resta y el producto por un número real. En los dibujos puedes ver cómo se calcula cada una de ellas. La suma, dados un vector u en azul y un vector v en rojo, trazamos primero el paralelo al vector v en esta línea discontinua, el paralelo al vector u en esta otra línea discontinua y por último trazamos la diagonal del paralelogramo que nos ha quedado desde este punto hasta este que es la línea verde que representa la suma del vector u más v. Para calcular la resta de dos vectores u en azul y v en rojo, u menos v, primero tenemos que cambiar de sentido al vector v. Cuando hay un menos delante de un vector, como ahora vamos a ver enseguida en la siguiente operación, eso significa cambiar el sentido del vector. Si el vector v iba desde este punto a este punto, al restar le cambiamos el sentido a la flecha y lo ponemos así. Ahora simplemente hay que unir el nuevo origen del vector v con el extremo del vector u, obteniendo esta línea verde que representa la resta u menos v. Otra forma de hacer la recta sería la siguiente. Tenemos aquí nuestro vector u en azul, nuestro vector v en rojo, damos la vuelta al vector v porque está restando y ahora sumamos estos dos vectores como hemos hecho antes. Trazamos la paralela por un lado, la otra paralela y sumamos. Observa que el vector que obtenemos tiene la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo que el que hayamos obtenido por el otro procedimiento. Como son vectores libres, son dos vectores en realidad iguales. Las direcciones son paralelas, que es lo mismo que decir que tienen la misma dirección. Bien, la última operación elemental desde el punto de vista geométrico entre vectores es el producto por un número real. Lo que conseguimos al multiplicar un número por un vector es modificar el módulo. Por ejemplo, tenemos este vector u. Si multiplico por 2 el vector u, obtengo este vector más largo que sería 2u. Tiene la misma dirección y el mismo sentido que el vector u, solo que es dos veces mayor. Si multiplico, por ejemplo, por menos u, hemos dicho, cambia el sentido. Menos un medio de u sería sentido diferente, que es este vector verde que ves aquí, y la mitad de longitud, menos un medio de u. Si combinamos las dos operaciones que hemos visto antes, la suma o la resta y el producto por un número real, obtenemos lo que llamamos una combinación lineal. El propio nombre lo dice, combinación. Gracias a las combinaciones lineales podemos obtener cualquier otro vector del espacio si los vectores no están en la misma dirección. Vamos a ver un ejemplo rápido. Aquí tenemos el vector u y vamos a poner al vector v en rojo. Voy a hacer, por ejemplo, 2u-v. 2u sería prolongar este de aquí, menos v. Lo que voy a hacer es como antes, simplemente cambiándole el sentido al vector v que tenemos aquí. Y ahora el resultado sería este vector 2u-v. Es una combinación lineal de los vectores u y v. Ya hemos recordado las operaciones básicas de vectores desde el punto de vista geométrico. En el siguiente vídeo podrás analizarlas desde el punto de vista analítico, ya con los números de los vectores y sus operaciones.